¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a su canal. No sé si ya extrañaba los videos de cocina. Digo, no soy una experta, así como que soy una chef, ni mucho menos, pero siempre me gusta compartir, depende de qué es lo que haga de comer, o las ideas, o compartirles cómo lo preparo yo. Esta vez, para la comida, voy a hacer unos filetes de pescado, ya que los tengo, con unas verduras al vapor. Este, unas verduras al vapor, y voy a hacer una sopa de codito integral, que, este, nos encanta la sopa, digo, dicen que la sopa es, no es así como que lo más saludable, la sopa de pasta, ni mucho menos. Pero, chicas, yo me acuerdo que cuando mi mamá se puso a dieta, sí le pidieron que sí se comiera un plato de sopa, si se la antoja, pero una porción pequeña, tampoco te vas a servir tres platos de sopa. Entonces, no se priven, muchachas. Y, pues, las dejo con el video, espero que les guste. Muchachas, aquí está todo lo que vamos a utilizar. De verduras voy a ocupar nada más zanahoria y calabaza. Y jicama, porque le vamos a agregar jicama. Sabe deliciosa. Y, pues, aquí está el pescado. Aquí no puede faltar sal, norzuiza, pimienta, sazonador con ajo, mi puré de jitomate y esta sopa, la moderna, que es integral. Pero no la voy a hacer fría, la voy a hacer caldosa en jitomate. Y, pues, comencemos. Puse los filetes en un molde, muchachas, y lo primero que vamos a hacer va a ser marinarla. Ahora, entonces, vamos a ponerle sal, sal, pimienta, y le vamos a exprimir el jugo de dos limones. Yo así lo hago. Recuerden, ahora sí que cada quien es opcional. Yo nada más les estoy mostrando cómo lo preparo yo. Aquí está, muchachas, ¿eh? Vean, le puse sal, pimienta y limón. Le iba a poner este... No, pero este es ablandador de carnes, me equivoqué. Pensé que era el de ajo, no. Entonces, nada más sal, pimienta y limón. Así, bien, 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 bien. Y les vamos a dar... Les vamos a hacer... Con su mano limpia. O una brochita, como ustedes acomoden. Cada quien en la cocina, cada quien como se acomode, porque cada quien le gustan diferentes utensilios, o a lo mejor se acomodan con la mano. Y vamos a agregarle ahora la sal y pimienta de este lado, y la otra parte del limón. No tanta sal, tampoco. Ya les dije que yo no cocino con tanta sal. Sal y pimienta. Y la vamos a exprimir. Los vamos a dejar como por... ¿Qué será? Pues en lo que cortamos nuestras verduras. Los vamos a dejar así. Huelen delicioso. En lo que cortamos nuestras verduras se van a quedar ahí marinándose, muchachos. Me encanta el olor al limón. Muchachos, primero voy a hacer la sopa. No les digo cómo se hace, porque se hace como cualquier sopa. La van a freír, le ponen... Bueno, yo aquí en este caso el puré, cilantro, consome de pollo y sal. Entonces voy a hacer la sopa, muchachas. Y en un momento... En un rato las vuelvo a ver para seguir con esta comida tan rica que ya hasta me dio hambre. Muchachos, lo siguiente que voy a hacer... La sopa ya está lista. El pollo, el pollo. El pescado sigue todavía aquí marinándose. Lo siguiente que voy a hacer... Voy a cortar la zanahoria. Pero estoy pensando... La voy a cortar así como en palitos. Y la calabaza como en lunitas. Y la jícama, la mejor en cuadritos. Entonces, quiero hacer el video no así como que... Todo se tarde tanto. Más o menos les explico. Este, más o que es lo que yo hago. Entonces, ahorita que esté la verdura, chicas, ya les explico la siguiente parte. Muchachos, yo en esta cacerola que me encanta porque no se pega nada. Puse un poco de aceite. Y pueden usar el aceite de su preferencia. Y lo primero que vamos a vaciar van a ser las zanahorias. Porque son las más duras. Están las zanahorias. Que se llenen bien de aceite. Y mientras las vamos a tapar... Vamos a taparlas en lo que ahorita vaciamos la otra verdura. No le pasa nada. Bueno, mujeres... Mujercitas. Ahora sí. Vean. Ya vacié la calabaza y vacié la jícama. Le van a dar la vuelta así. Todavía no le vamos a poner sal ni nada. Ahorita vamos a esperar un poco a que se cosan un poquito. Pero las vamos a tapar. Ahora sí, muchachos. Aquí están las verduras. Lo que vamos a hacer... Ay, ya huelen rico. Yo no les voy a poner sal. Para nada. Lo que vamos a hacer es que les voy a poner una cucharadita de nor-tomate en lugar de sal. Como que les da otro sabor. Si no, hagan la prueba y van a ver. De lo que les estoy hablando. Nada más. No les voy a poner sal, muchachas. El otro secreto que les voy a decir es que vamos a poner un poquito de bicarbonato. ¿Para qué? Para que las verduras se mantengan en su color. Se mantengan, este... No se vean así todas pálidas, sino se mantengan en los colores vivos. Solo una pizquita de bicarbonato. Y... El nor-suiza. Se ve delicioso. Déjenles muestro. Realmente esto huele delicioso, muchachos. En serio, huele riquísimo. Yo la jícama... Le quise agregar jícama en lugar de chayote. Porque la jícama creo luego así la preparan en la comida china. No, en serio que huele delicioso. Ya le movimos bien para que los ingredientes se incorporen. Y vamos a taparla. Vamos a taparla otra vez. A fuego lento. ¿Ok? Muchachos, como yo voy a comer solita. Porque mi esposo y Diego hasta la noche probarán el pescado. Yo no voy a... Voy a empezar a freír mi pescado para comer. El de Diego y el de mi esposo los voy a guardar. No les pasa nada si lo mantienen así. ¿Ok? Este, no lo voy a freír porque mejor que le sepa fresco. Cuando vengan ya mejor este, se los frío al momento. Entonces vamos a freír mi pescado. Filetí tantita cebolla para ponerle mi pescado. Ahorita que esté transparente, ya lo pongo. Ya lo coloqué, vean. Vamos a... Que se cosa muy, muy, muy bien. Yo no lo quise hacer empanizado, muchachos. Porque, francamente, no... O sea, no, no, no. No, no está bien lo frito. Mejor algo más saludable. La sopa ya está, miren, vean. Para que ustedes hagan esta combinación, esta comida, fue la sopa integral que les mencioné, su filete de pescado y las verduritas. ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Huele delicioso! ¡Ya me dio hambre! Les muestro por último el paso final cuando me lo esté comiendo, muchachas. Mientras voy a esperar a que se enfría mi pescado. Le puse poco aceite y cebollita. Y las verduras huelen delicioso, en verdad. Ya al ratito, por último, les menciono, les enseño el plato y a ver qué tal sabe esto. Es una buena opción. Si luego ya las mujeres ya no sabemos qué cocinar diario. Estamos, qué cocino, qué cocino, qué cocino. Esta es una opción, chicas. Su sopa y ya todo el complemento. Y por qué no, que creen que también, pero... Ya al ratito se las enseño. Muchachas, así quedó esta deliciosa, pero deliciosa comida. Vean. Así quedaron las verduras, el pescado, mi tortilla nopalia, mi sopita, agua de limón. Y después trae una gelatina de yogurt. ¿Qué tal? Bueno, muchachas, hasta aquí con este video. Vamos a probar... En verdad las verduras no necesitaban más que tantito el consom... El... Norzuiza y nada más chicas, sin sal. Quedaban en su punto. El pescado, vamos a probarlo. Ahorita le voy a poner limón. ¡Mmm! ¡Delicioso! Con mis tortillitas de nopalia. Y vean. De postre una gelatina de yogurt. Esta es una excelente opción, chicas. Por si ya no saben qué cocinar. Que a las mujeres se nos cierra el mundo, a veces. Porque dices, ¿qué cocino? ¿Qué hago? Y la verdad se me hizo súper bien. Y me encantó. O sea, la verdad es que es muy saludable. Y me fascinó. ¡Ay! Me encantó. Es rico cuando cocinas. Y que digas, ¡ay guau! ¡Qué rico cociné! Y... O sea, es lo máximo. A mí por eso me gusta cocinar mucho. Y bueno, chicas. Hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido de mucha utilidad. Es una gran opción. Y así les estaré haciendo videitos de lo que cocine. Este, como opciones. Más que nada les voy a estar dando opciones. Así como que, por ejemplo, es una comida completa. ¿Sale? Nos vemos. Excelente jueves ya por fin. Y muchos besitos. Saludos. Y este, suscríbanse al canal. Y déjenme sus comentarios. Bye.